Música Hermano, yo sé que tú has sufrido Angustias, pesares y dolor Más como fiel soldado, adelante ha seguido Sirtiéndole al maestro, predicando su amor Más como fiel soldado, adelante ha seguido Sirtiéndole al maestro, predicando su amor Y adelante, adelante, fiera el mano No desmayes en las luchas y el dolor Tienes victoria, pues Cristo te la ha dado Pagaste el fracido vencedor Tienes victoria, pues Cristo te la ha dado Pagaste el precio y has sido vencedor Con el bien, el mal tú has vencido Y los desprecios has pagado con amor No desmayes, prosigue en tu llamado En todo esto eres más que vencedor No desmayes, prosigue en tu llamado En todo esto eres más que vencedor Y adelante, adelante, fiel hermano No desmayes en las luchas y el dolor Tienes victoria, pues Cristo te la ha dado Pagaste el precio y has sido vencedor Tienes victoria, pues Cristo te la ha dado Pagaste el precio y has sido vencedor Tienes victoria, pues Cristo te la ha dado Tienes victoria, pues Cristo te la ha dado